Allá en el cielo Como un estruendo se escuchan cantar al Padre Celestial Allá en el cielo todos a una voz No dejan de adorar Como un estruendo se escuchan cantar al Padre Celestial Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Allá en el cielo todos a una voz No dejan de adorar Como un estruendo se escuchan cantar al Padre Celestial Allá en el cielo todos a una voz No dejan de adorar Como un estruendo se escuchan cantar al Padre Celestial Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor La vida eterna nos dio, nos regaló su perdón Él es nuestro Señor, Cordero fiel que murió para darnos salvación Él es nuestro Señor, la vida eterna nos dio, nos regaló su perdón Él es nuestro Señor, Cordero fiel que murió para darnos salvación Él es nuestro Señor, Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Jire, nuestro proveedor Él es Yahweh, nuestro Redentor Oh 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 Gracias. Donde mi sol sea tu luz, donde te escuche en el silencio, donde estás tú, en tu presencia, donde solo importes tú, que mi universo sea tu gloria, donde estás tú. Me quiero perder, escondida en tu gloria, abandonada en ti, escondida en ti. En tu presencia, donde mi sol sea tu luz, donde te escuche en el silencio, donde estás tú. En tu presencia, donde solo importes tú, que mi universo sea tu gloria, donde estás tú. Me quiero perder, escondida en tu gloria, abandonada en ti, refugiada en ti. Me quiero perder, escondida en tu gloria, abandonada en ti, refugiada en ti. En tu presencia, donde estás tú, que mi universo sea tu gloria, abandonada en ti. Soy tuya, 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 escondida en ti. Soy tuya, 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 escondida en ti. Me quiero perder, escondida en ti, llévame aquí. Soy tuya, tuya, tuya. Me quiero perder, escondida en tu gloria, abandona en ti. Refugiada en ti Me quiero perder Escondida en tu olla Abandonada en ti Refugiada en ti Soy tuya Yo soy tuya Yo soy tuya Ven esconder mis manos Yo soy tuya Ven aparte una sola Yo soy tuya Yo soy tuya Ven esconderos Señor Ven apartanos Señor Llévanos a ese lugar A ese lugar de intimidad Donde solo somos tú y yo Señor Donde me dices cada cosa Donde tocas tú mi corazón Señor Donde me derrito por ti Donde me derrito por ti Señor Donde me derrito por tus palabras Donde tu amor me envuelve Donde tu amor me abraza Donde me derrito por ti 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 Somos tuyas, Rey De nadie más, de nadie más, Señor A nadie más pertenece mi voz que a ti, Señor A nadie más pertenece mi adoración que a ti, Señor A nadie más pertenece mi canto que a ti, Señor A nadie más pertenece mi ser que a ti, Señor A nadie más pertenece lo que soy, Señor Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe toda alabanza Oh, soy tuya, soy tuya, soy tuya Yo 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 soy tuya A ti pertenecemos, Jesús A ti pertenecemos, Jesús A ti pertenecemos A él le pertenecemos A ti pertenecemos Suyos somos A ti pertenecemos, Jesús Comprados con sangre Comprados con sangre Que precio tan alto Que precio tan alto, Señor Oh, que precio tan alto, Rey Te costó Alcanzarnos, Señor Pero somos tuyos, Dios Somos tuyos, Señor Son, Dios Que小時é Te abrazo Gracias por ver el video. 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 Recibe mi adoración 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 Aunque parezca Nube para ti Nube para ti Aunque parezca Dejado a él En la espera En el dolor En el dolor Dios tiene el control Luchará por ti Él está Ahí está Tú solo No, 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 no Aleluya, Aleluya Mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Dios eterno sin igual Tú eres real Nos pierdaste, Tu voz todo lo transformó Inigualable, digno de adoración Magnífico Dios, con el eco de Tu voz Concediste la creación Galaxias creaste al hablar Tu grandeza no tiene final Tú creaste en la existencia Tu luz brilla en cada estrella Vino de exaltación Eres magnífico Dios Aleluya, Aleluya Mi Dios, hermoso Creador Aleluya, Aleluya Dios eterno sin igual Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú eres real No creaste, tu voz todo lo transformó Amor inigualable, digno de adoración Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Con el eco de Tu voz Concediste la creación Concediste la creación Galaxias creaste al hablar Tu grandeza no tiene final Tu creaste la creación Tu creaste la existencia Tu luz brilla en cada estrella Higno de exaltación Eres magnífico Dios De luz al sol De luz al sol Creaste en los cielos Me diseñaste a mí Me diseñaste a mí Para adorarte a ti Dice luz al sol Que hazte en los cielos Me diseñaste a mí Para adorarte a ti Para adorarte Para adorarte Para adorarte Que hazte en los cielos Para adorarte Que hazte en los cielos 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 Magnífico Dios, con el eco de tu voz Concebiste la creación Galaxias creaste al hablar Tu grandeza no tiene final Tu creaste la existencia Tu luz brilla en cada estrella Higno de exaltación Eres magnífico Dios, con el eco de tu voz Concebiste la creación Galaxias creaste al hablar Tu grandeza no tiene final Tu creaste la existencia Tu luz brilla en cada estrella Higno de exaltación Eres magnífico Dios Tu luz brilla en cada estrella Tú Lees mis pensamientos Sabes lo que quiero Aun en mi silencio Sabes que diré Me tienes rodeada Me tienes rodeada Y elijo tenerte a ti Ya no quiero esconderme En mi silencio En mi silencio Puedo escuchar Tu voz en la oscuridad Por tu luz sé que estás En mi silencio Yo te puedo abrazar Tu amor puedo tocar No me quiero alejar Te prefiero a ti Te prefiero a ti Te prefiero a ti Te prefiero a ti Pero aun en mi silencio Sabes que diré Me tienes rodeada Te prefiero a ti Y elijo tenerte a ti Ya no quiero esconderme En mi silencio En mi silencio Puedo escuchar Tu voz en la oscuridad Por tu luz sé que estás En mi silencio En mi silencio Te puedo abrazar Tu amor puedo tocar No me quiero alejar Te prefiero a ti Te prefiero a ti Te prefiero a ti Te prefiero a ti Con tus brazos de amor Abrazas mi interior Si tu estás No me hace falta nada Perderme en tu silencio Adorarte sin tiempo Adorarte sin tiempo Si tu estás Nada falta En mi silencio Puedo escuchar Tu voz en la oscuridad Por tu luz sé que estás En mi silencio Te puedo abrazar Te puedo abrazar Tu amor puedo tocar No me quiero alejar Te prefiero a ti 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 Toma por amar Toma por salvarme Por mí tú lo diste todo Sin reservas te entregaste Por mí tú lo diste todo Oh 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 Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene final Tu amor me rescató, tu amor me restauró Tu inmenso amor no acabará Tu amor por amarme, por salvarme Por mi tu lo diste todo Sin reservas te entregaste Por mi tu lo diste todo Oh 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 Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin Tu amor me rescató, tu amor me restauró Tu inmenso amor no acabará Yo todo lo puedo, tu amor me fortalece Yo todo lo puedo, tu amor fuerzas me da Yo todo lo puedo, tu amor me fortalece Yo todo lo puedo, tu amor fuerzas me da Tu amor no tiene fin 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 Tu amor me restauró Tu amor me rescató Tu inmenso amor no acabará Tu inmenso amor no acabará Sacaste la alegría Y aquel que estaba herido Pediste una esperanza Y un pozo cenagoso Sacaste tú mi alma Después de la tormenta Trajiste tú la calma Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Él me ha sacado de la angustia Y del dolor Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Él me ha sacado de la angustia Y del dolor Tu corazón triste Sacaste una alegría Y aquel que estaba herido Pediste una esperanza Susurras al oído Amor que hará mañana Tú cuides mi camino Que no pase nada Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Él me ha sacado de la angustia Y del dolor Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno El me ha sacado de la angustia Y del dolor Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno El me ha sacado de la angustia El me ha sacado de la angustia Y del dolor Y del dolor Mi Dios ha sido bueno 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 Él me ha sacado de la angustia Y del dolor Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Él me ha sacado de la angustia Y del dolor Y del dolor El me ha sacado de la angustia 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 Y del dolor El me ha sacado de la angustia Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el libertador, reina para siempre Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el libertador, reina para siempre Mi Jesús, Él me salvó, me transformó, me transformó Mi Jesús, su vida dio, me libertó, me libertó Inexplicable es su perdón, inagotable es su amor Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el libertador, reina para siempre Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el libertador, reina para siempre Ninguna cosa creada parará el gozo de mi salvación Ninguna cosa creada parará su gran amor por mí Ninguna cosa creada parará el gozo de mi salvación Ninguna cosa creada parará su gran amor por mí Inexplicable es su perdón, inagotable es su amor Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el libertador, reina para siempre Jesús el único Dios, salvador del mundo Jesús el Libertador, reina para siempre Jesús el Libertador, reina para siempre Salvador, único Dios El Verbo, el Redentor, aquel que el libro abrió Nada puede detenerte, nada puede destruirte No se puede explicar lo grande que eres tú Nadie hay como tú, como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, eres el único Dios De la muerte regresó, el pecado derrotó Nadie hay como tú, como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, eres el único Dios De la muerte regresó, el pecado derrotó Nadie hay como tú, mi Jesús Y han llamado Rey de la gloria Salvador, único Dios El Verbo, el Redentor, aquel que el libro abrió Nada puede detenerte, nada puede destruirte No se puede explicar lo grande que eres tú Nadie hay como tú, como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, eres el único Dios De la muerte regresó, el pecado derrotó Nadie hay como tú, mi Jesús 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 El Verbo, el Redentor, aquel que el libro abrió Nada puede detenerte, nada puede destruirte No se puede explicar lo grande que eres tú Nadie hay como tú, como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, eres el único Dios De la muerte regresó, el pecado derrotó Nadie hay como tú, como tú Nadie hay como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, eres el único Dios De la muerte regresó, el pecado derrotó Nadie hay como tú Nadie hay como tú, mi Jesús Nadie hay como tú, mi Jesús Amén. Pero Dios, es más que eso. Escuchen bien. Más feo que la tierra y el mar. Más grande que el cielo en su ansiedad. Tú eres más que una bendición. Tú brillas más que el sol en su esplendor. Mi vida se sustenta de tu amor. Tú eres más que una bendición. Por siempre, Dios, te buscaré. Buscaré con gratitud, me rindo ante tus pies. Tú eres mi buen pastel. La esperanza de mi vida está en ti. La paz de mi familia hace suplir. Tú eres más que una bendición. Tú brillas más que el sol en su esplendor. Mi vida se sustenta de tu amor. Tú eres más que una bendición. Por siempre, Dios, te buscaré. Con gratitud, me rindo ante tus pies. Tú eres más que una bendición. 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 Tú eres más que una bendición. Te buscaré. Con gratitud tú eres para mí Díselo Más que una bendición Solo tú eres más Más que una bendición En ti pude encontrar Más que una bendición Tú eres más Más que una bendición Yo le rindo ante tus pies Mi bendición Aleluya